Desde los Centros del Profesorado de Sevilla presentamos un segundo webinar titulado Nuevos escenarios, nuevos retos, la educación en el marco digital. Comenzaremos con la conferencia de Carlos Magro. Presentarán sus experiencias Tomás Rodríguez, Elías Fontanal, Azahar Azaín, del CEIP Nueva Jarilla y Javier Álvarez, del CEIP Carlos V. Y se unirán a la mesa redonda final, Anacop y Paco Pajuelo, debatiendo sobre la presencia del profesorado en redes sociales. Todo esto el día 10 de diciembre, de 5 a 7 y media, entrando en nuestro canal de YouTube a través del código QR. ¡Os esperamos!